y buenas tardes a todos sean bienvenidos a la actividad a la sesión número 7 hoy 21 de noviembre de 2020 vamos a primero que vamos a compartir pantalla y les indico primero pues que el 28 el próximo sábado 28 no hay sesión es feriado que de igual manera paso a indicarles las actividades correspondientes al día de hoy y las actividades consecutivas dice que es alguna pregunta alguna consulta por favor en el momento antes de que se le olvide antes de que se pierda el hilo del asunto bien en la pendiente como ustedes tenemos pendiente y la presentación de un vídeo de redes esto vamos a dejarlo para el final verdad si tenemos tiempo ahí con con mucho gusto les colaboro les pongo el vídeo bien muchachos tenemos entonces la actividad número la actividad número 5 la actividad número 5 se abre hoy 21 de noviembre hoy 21 de noviembre y se cierra el día 28 de noviembre en qué consiste esta actividad va a investigar sobre el impacto de la tecnología para la tecnología para la educación y ese es el taller número 5 tiene cinco páginas de contenido bajo los siguientes criterios de evaluación que hay aquí se basa en la actividad número 5 miren muchachos yo estoy viendo aquí el sistema de evaluación estoy viendo las notas de ustedes y aquí hay mucha gente que no va a pasar la materia conmigo les estoy sincero les hablo con toda honestidad aquí hay mucha gente que el promedio le va a dar a fracaso aquí hay gente que ninguna de las casillas en ninguna de las casillas tiene evaluación y en las cortas que tiene o sea no 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 tiene nada que prácticamente eso es esto es dos de arriba abajo entonces miren lo que sucede dice que en este grupo yo tengo uno dos tres cuatro cinco tres siete ocho nueve diez doce trece por fin tengo 17 estudiantes en este grupo 17 estudiantes que son 10 de ciencia y otros 10 ciencias y 10 humanidades ok 10 ciencias y 10 humanidades 17 estudiantes de esos 17 estudiantes son pocos los que me han cumplido con las las actividades de igual manera yo continuo con mi evaluación yo sigo con mis actividades y yo cierro el trimestre el 19 de diciembre para todo cada una de las actividades que yo he puesto muchachos cada una de esas actividades han tenido el tiempo suficiente para desarrollar las ocho días suficientes para hacer unas actividades muy pero muy sencillas a mi concepto o sea ya más más condescendiente con ustedes no he podido ser y ninguna actividad está encima de la otra para decir profesor tenía dos actividades de informática para el mismo día eso conmigo no ha pasado cada actividad tiene una fecha de cumpleaños cada actividad es tiene gran prácticamente ocho días y se lo demuestro aquí verdad en la pantalla vean desde que empezamos del 10 al 16 del 17 al 24 y ahí saltamos del 31 al 7 y ahí otra del 14 al 21 otra del 21 al 28 en la última es la que le estoy poniendo en este momento viene la actividad número 6 que es el mensual esa actividad es del 28 al 5 de diciembre estamos hablando prácticamente 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 del 28 al 5 ahí hay 8 días más y el último que es el examen trimestral se habilita el 28 de noviembre para el 12 de diciembre si ustedes ven del 28 al 12 estamos hablando de prácticamente del 28 del 28 aquí está al 12 estamos hablando de dos semanas 15 días para el 28 de diciembre 15 días para el 28 de diciembre 15 días para hacer el trabajo trimestral que es el que voy a explicar en este momento entonces sinceramente muchachos conmigo el que se queda se queda cada una de esas actividades han tenido ocho días para haberla desarrollado no profesor lo que pasa que es que yo no me puedo conectar para escuchar para escucharlo yo no ok perfecto si no te conectaste no hay problema pero tienes que rendir en las actividades tienes que desarrollar las actividades porque ese es el compromiso del estudiante entonces no la están cumpliendo de igual manera las casillas están allí y yo las voy rellenando así es que solamente les voy pasando ese rato miren por ejemplo en el mensual en la actividad número aquí está la actividad número en la actividad número 4 que equivale equivale a dos notas equivale a una activa a un trabajo en grupo pero no sé o sea se llama en grupo porque nosotros no la captamos en la plataforma en trabajo en grupo pero igual la tienen que hacer individual porque pues por el asunto de la virtualidad eso equivale a un 15 por ciento 5 por ciento del trabajo del pequeño taller y 10 por ciento del mensual 10 por ciento al mensual quiere decir que esa actividad vale 15 por ciento y 15 por ciento y vamos a hacer vamos a ver algo interesante aquí ahorita vamos a ver algo interesante muchachos aquí está aquí está miren esto miren es 1 2 3 4 5 6 7 8 estudiantes enviaron la actividad me hace falta evaluar verdad porque era hasta hoy la actividad era tenía fecha de hoy hasta el 21 de noviembre a la 11 y 09 listo ocho días más que suficiente 1 2 3 4 5 6 7 8 estudiantes no puede ser que de 17 solamente 8 hayan desarrollado y esos puntajes son esos esos talleres son sumamente sensitivos porque es 15 por 17 ahora si usted me dice profesor no hay problema si yo en la autoevaluación y la covaluación me salvo no señor la autoevaluación y la covaluación yo la voy a revisar de acuerdo a su rendimiento académico aquí no puede ser que usted me tenga dos de campo a campo y usted quiera auto evaluarse con 5 no puede hacer que que el compañero a fulano me va a evaluar y me va a evaluar con 5 no señor así no funcionan las cosas hay una palabra que se llama responsabilidad y yo creo que ya la virtualidad no puede más no puede ser más dosis la materia en la parte virtual que la que el laboral está dando todas las facilidades todas las facilidades a mano pero no existe la parte del rendimiento académico así que no sé si hay alguna pregunta alguna duda que quieran profe una pregunta usted manda todas las notas al final verdad hasta el momento al final yo tengo hasta la actividad tengo hay 33 notas en el final hasta el momento es que en el final a mí solo me pone dos notas profe ok entonces yo en esta semana entrante dios primero yo debo de ir rellenando todas las casillas o debo de ir subiendo todas las notas al final hasta la fecha porque como el miércoles no hay clase quiere decir que es dios pero como el sábado no hay clase yo debo entonces de estar subiendo en esta semana y en esta semana mínimo mínimo hasta ya le voy a decir cuántas actividades en esta semana y no nada más para usted sino para todos los grupos del 21 al 28 hoy se cierra la actividad del 21 quiere decir que en la semana entrante en su plataforma de ciral deben aparecer cinco notas cinco notas tienen que aparecer en el ciral para usted y todos los demás grupos ya así es que le voy pasando esa información alguna otra consulta y algo que quieran preguntar de igual manera de igual manera en la plataforma en la plataforma aquí de las de las de donde usted envía sus talleres ahí va la evaluación ahí yo les pongo la evaluación aquí yo le pongo cinco quiere decir que sacó el 100% de las de su tarea desde la asignación que yo le que yo les asigno estamos claro hasta allí muchachos sí profesor muy bien me alegro vamos a ver entonces ahora muchachos en la actividad estamos en la 5 del 21 al 28 profe dígame adelante le escucho profe yo la semana pasada me conecté pero no podía hablar porque estaba en el sepelio de mi tía ahí le voy a mandar la foto de la defunción para ver si me puede abrir la plataforma para entregarle la tarea de la semana pasada en un taller ajá es un taller bueno escríbame como a las 4 por ahí que es que yo termino un grupo y entonces procedemos correcto ok muchas gracias como no entonces les mencionaba la actividad número 4 del 14 al 21 hoy a las 11.09 cerró esa plataforma vamos a la actividad número 5 en qué consiste la actividad número 5 aquí la tenemos dice que usted debe investigar sobre el impacto de la tecnología para la educación cinco páginas de contenido para esa actividad se habilita hoy 21 de noviembre a las 23 y 40 y se cierra el 28 de noviembre a las 23 y 40 esta parte no impedir que los usuarios puedan enviar trabajo de la fecha límite si se cerró la plataforma solamente para casos comprobado pues de que no la pude enviar se abre momentáneamente se procede y nuevamente se cierra porque pues prácticamente ocho años digo ocho días a excepto de las excusas pues que puedan presentarse ser la actividad esa es la actividad número 5 pregunta de la actividad número 5 no hay ninguna la actividad número 6 se habilita el 28 de noviembre y se cierra el 5 de diciembre esa actividad también equivale a otra a otro trabajo en grupo y al segundo y último mensual 15 por ciento no lo vayan a perder muchachos no lo vayan a perder porque después andamos en las correderas y no me da el por medio aquí está en qué consiste esa actividad número 6 es sumamente sencilla investiga y va a investigar y vas a confeccionar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de redes sencillito 30 puntos hay regalados que significa un cuadro comparativo de los diferentes tipos de redes usted va a colocar en una casilla red land en la otra casilla red one en la otra casilla red pan y así usted va entonces a establecer las diferentes características de las redes miren que de repente no le dice cuántas redes hagas unas 56 con seis redes seis diferentes tipos de redes y listo envía su trabajo un regalito allí ese es la actividad número 6 y la actividad final examen trimestral examen trimestral esa se habilita también el 28 terminó de hacer la actividad número 6 agua entonces ahora yo voy a empezar a adelantar sobre el examen trimestral en qué consiste el examen trimestral ustedes han trabajado sobre portafolio digital muchachos les pregunto han hecho en algún momento en su vida un portafolio digital no profe yo nunca no creo yo no creo perfecto entonces hoy vamos a trabajar en un portafolio digital y en el examen final equivale a un 30% que un portafolio digital dice así en realidad que un portafolio digital un portafolio digital es hacer una presentación en powerpoint como esta que yo tengo aquí en donde usted me va a sustentar porque equivale al 50% la sustentación si toda esta gente que está aquí dice virtual quiere decir que debe estar aquí conectado en el momento al momento de la clase a no no me puede sustentar por esto esto bueno entonces al menos la última clase debe de conectarte para sustentar el caso contrario estás perdiendo tu quince por ciento de tu de tu asignación final vamos nuevamente el portafolio digital consiste en crear una presentación en powerpoint donde ustedes me van a hablar sobre los sobre los diferentes tipos de redes de computadoras todo se enfoca a redes de computadoras ya usted qué va a hacer dice mínimo 10 diapositivas de contenido una para cada red una para cada para cada red que me va a hablar antes de las 10 diapositivas que va a colocar y en cada diapositiva va a colocar un tipo de red tiene que hablarme de la historia de la red de computadora antecedentes antecedentes quiere decir qué qué sucedía anteriormente a las redes ventajas y desventajas correcto y dice que la sustentación de este trabajo es el día 12 de diciembre 12 de diciembre pregunta hasta aquí muchachos alguna pregunta alguna duda no estamos clarito perfecto me alegro me alegro ok ahora entonces vamos a vamos seguimos aquí el portafolio electrónico entonces que usted primero viene y pues en su portafolio en su presentación le coloca la portada le coloca una pequeña reflexión y en la tercera diapositiva es donde usted va a colocar podríamos decirle la diapositiva control la diapositiva podríamos llamarle también la diapositiva índice podríamos llamarle también como la diapositiva el menú el menú el menú el menú principal y así sucesivamente usted va creando los controles usted viene y me pregunta profesor cómo se hacen esos recuadros pregunten todos muchachos preguntando todo lo que tengan aquí a mano me voy a insertar formas y yo escojo este cuadrito que está aquí que dice rectángulo redondeado clickeo sobre él y lo dibujo de esta forma ya y listo así mismo lo voy haciendo uno a uno de acuerdo a la necesidad que yo tengo después que yo hago esto usted me puede interrumpir con toda confianza muchachos profesores espérese no entiendo esa parte cómo se hace ok cuando ya tenemos esto y cuando ya tenemos esta parte aquí entonces usted viene y me y me dice que vamos a colocar entonces ahora aquí no le vamos a colocar servidor vamos a ver díganme algún tipo de red ejemplo de algún tipo de red a ver muchachos algún tipo de red mención en alguno y la 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 muy bien esperate un momentito vamos a ver red 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 can red la red can red pan muy bien listo con esa a ver red la can y pan estos son de topología de redes bien entonces qué vamos a hacer usted viene y se ubica en esta parte de aquí ya hicimos el recuadro ya tenemos nuestra diapositiva y nos vamos entonces ahora a la diapositiva 6 en vez de conector vamos a colocarle la definición de red ¿cuál era? ¿cuál fue la primera que mencionaron? la primera ¿qué? can o land land process muy bien red land vamos a colocar aquí la definición de red land es un ejemplo muchachos aquí y en este lugar de acá aquí vamos a colocar ojo aquí viene la definición de la red land y aquí vamos a colocar el diagrama de la red land ok bien ahora ¿qué otra pusimos? pusimos red can muy bien red can vámonos aquí vamos a colocarle no vamos a buscarla por allá más abajo vamos a colocarle aquí red can listo usted viene y coloca aquí la definición de la red can y aquí en este lugar coloca el diagrama de la red can ojo la red can está en la diapositiva número que ¿qué dice? ¿qué número es este? ¿qué número? ¿en qué número de diapositiva está? correcto perfecto perfecto está en la diapositiva número 13 muy bien empezamos ahora tengo dos diapositivas creadas con la definición de dos redes ahora yo voy a hacer el vínculo ¿qué significa el vínculo? el vínculo quiere decir que cuando yo hago mi presentación buenas tardes profesor compañero le voy a presentar el trabajo número tal mi nombre es fulano es tal etcétera 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 aquí tenemos una reflexión que quiere decir esto y esto y esto y esto pasamos ahora a la sustentación de los de los diferentes tipos de redes de computadora vamos a ver la red LAN clickeamos en red LAN y automáticamente la diapositiva ajá se me fue a servidor ¿por qué se me fue a servidor? porque yo no le he hecho el vínculo quería explicarles la presentación el procedimiento que se va a hacer la portada digo perdón la reflexión y llegamos al menú principal para colocarme el vínculo hacemos lo siguiente seleccionamos clic derecho ya este recuadro tenía un vínculo yo se lo voy a quitar porque yo había hecho una presentación un ejemplo anterior con el otro grupo listo ojo con esta parte muchachos selecciono el recuadro le doy clic derecho y me voy a donde dice ¿qué dice aquí muchachos? que no se le olvide esto ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? hiper vínculo correcto hiper vínculo muy bien clickeamos en hiper vínculo y en qué número de diapositiva está la definición de red LAN el número 3 no, no, no papá la diapositiva tiene la definición de la red LAN ¿qué número de diapositiva? la número 6 es correcto está clarito muchachos te felicito la red LAN aquí está ¿ve? en la red LAN diapositiva número 6 perfecto ahora le doy un clic en aceptar listo cuando usted hace ese procedimiento automáticamente usted se va a modo de presentación para ver si es cierto que lo que usted hizo está bien me voy aquí a presentación con diapositiva ¿ok? cliqueo donde dice red LAN y para usted saber si su computadora o su o el ícono que usted va a seleccionar tiene algún vínculo lo hace de la siguiente forma ahora mismo mi ratón está convertido en una flechita ¿sí o no? muchachos sí ok cuando yo me ubico encima ¿en qué se convierte? en una manito es correcto eso me indica a mí que yo que ese recuadro tiene un vínculo cliqueo sobre la manito ah y me y me llevó ¿a dónde? a donde dice ¿dónde está la definición de qué? de red es correcto ahí no termina todo ahí nada más hemos llegado al 50% ahora ahora yo tengo que colocar aquí en esta esquina de la diapositiva un ícono que diga regresar que diga regresar ¿ok? lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean cómo es ok me voy a aquí donde está a red LAN me voy a insertar formas ahí tenía un rectángulo yo le puedo colocar una flechita no hay problema aquí verá y le coloco la palabra regresar vamos a colocársela en mayúsculas listo muy bien ahora para colocar el vínculo cliqueo sobre ella sobre la palabra aquí sobre la figura le doy clic derecho y me voy a donde muchachos díganme a ver si me siguen ¿dónde me voy? hipervínculo muy bien hipervínculo ¿a qué número de diapositiva yo debo regresar para seguir con la sustentación de mi trabajo? a la 3 correcto muy bien muy bien a la diapositiva número 3 y le doy aceptar listo probamos nuevamente probamos nuevamente a ver si esto funciona modo de presentación redlan profesor entonces a continuación vamos a ver los diferentes tipos de redes que forman parte de un sistema informático vamos a ver primero la redlan cliqueo sobre redlan la redlan sirve para esto esto y esto funciona en tales tipos de empresas su distancia es de tal tantos kilómetros pueden funcionar en empresas o de manera individual aquí vemos el diagrama de la redlan ahora continuamos le damos donde dice regresar listo ahora ¿cuál seguiría? redcam redcam vamos a verificar si redcam tiene el hipervínculo correcto redcam vamos a ver vamos a ver clic derecho vamos a quitarle el hipervínculo prefiero mejor ponérselo yo nuevamente si no clic clicamos sobre el recuadro clic derecho hipervínculo vamos a ver muchachos me ayudan ¿dónde estará la definición de redcam? que antes me la dijeron la número 13 13 perfecto muchachos está clarito redcam así mismo ahora le damos aceptar ahora nos vamos a la número 13 ojo y ¿qué tenemos que hacer en la número 13? ¿qué tenemos que hacer aquí? porque la presentación me va a caer sobre esta diapositiva ¿qué tengo que hacer ahora? poner otro recuadro abajo que diga regresar ¡epa! muy bien un clic un recuadro o una flechita para el gusto los colores y diga regresar clic clicamos sobre ella no solamente con ponerle regresar ella va a regresar si usted le coloca la flechita le coloca regresar y no le coloca el vínculo es por gusto lo vas a regresar clic derecho hipervínculo ¿a qué número de diapositiva yo tengo que regresar para seguir con mi presentación de los demás tipos de redes? a la 3 muy bien diapositiva 3 aceptar perfecto ahora sí nuevamente modo de presentación ok listo red cam ok tenemos la definición allí ¿verdad? de red cam ok explicamos lo que significa una red cam cómo funciona en qué lugares se recomienda su uso a nuestro a nuestra audiencia ¿verdad? a las personas que están observándonos allí el diagrama de una red cam cuando ya terminamos regresar preguntas muchachos dudas consultas a ver algo que no entiendan ¿estamos claros? a ver estamos claros por favor me alegro que esté clarito Ashley entero ok ahora entonces miren aquí hay algo interesante nosotros el día 5 el día 5 ¿qué usted tiene que hacer? vaya empezándose a trabajar su powerpoint desde ahora con tiempo creo a ver a ver lo pueden ver déjenme ver si yo creo que ustedes pueden ver el 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 examen final vamos a ver si lo pueden ver trabajo final es correcto si lo pueden ver pueden ver y revisar todo lo que usted quiera entonces ya usted puede ir adelantando el trabajo el día 5 el día 5 usted vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer una revisión del trabajo que usted ha desarrollado usted se va a ir a compartir pantalla conmigo todos los compañeros van a observar su trabajo y usted nos va a decir en qué parte ha tenido problemas profesor no me sale este hipervínculo profesor esta otra parte no lo entiendo este vínculo me sale pero de regreso no me sale y ahí entonces hacemos una revisión completa de su trabajo a ver qué tanto usted adelantado y si ya lo tiene terminado bienvenido ahí entonces le hacemos los ajustes finales para que no pierdan ese 30% ya de ahí usted quedaría lista solamente para sustentar su para sustentar su portafolio electrónico y hacer su autoevaluación y su co-evaluación ¿correcto? ¿sí? Zuleika Stacy ya que están aquí déjenme pasar lista antes de irnos a ver Zuleika ¿qué otro nombre tienes aquí? ¿sí? Sigue profe Morales Valdez Eimi Cristela ¿es usted? no no profe soy yo ah ya 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 ok listo Stacy Juan Guerra Guerra Juan Ajá Guerra Juan Juan Guerra Juan Carlos Ajá estamos bien aquí Guerra Juan Carlos Justin Veitia 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 Justin Justin ¿qué otro nombre tiene ahí Justin? Ah profe Veitia ¿qué? Justin nombre o Ah Justin Manuel Palacios Veitia Justin aprovecho Justin importante Justin revisa la línea de tiempo Justin que me pasaste fue solamente un documento en Word hiciste la investigación me la pasaste a Word está bien pero no me hiciste la línea de tiempo aquí te tengo una X todavía no te he puesto la nota la hiciste a tiempo no te pasaste de la fecha pero necesito que esa información que tienes en Word me la pases a una línea de tiempo para poder evaluarte apenas la tienes me escribes al WhatsApp para ponerte la nota ¿correcto? Correcto Listo gracias Amy Morales Morales ya la tengo aquí Ashley Quintero presente profesor hola Quintero ¿qué otro nombre tienes ahí Quintero Ashley? Ashley Jesús el Santa María Quintero profe Ángela Benítez Benítez presente profesor perfecto y Andrés Santa María Santa María Andrés Isaac presente profe listo listo bueno muchachos entonces alguna alguna duda algo que quieran consultar sobre sobre el taller final o algún otro taller en específico profe una consulta sobre ese taller final sí dígame ahí habla de 10 diapositivas entonces como son 3 páginas principales de diapositivas deberían ser 7 red que se pongan ahí abajo para que completen las 10 vamos a ver el trabajo vamos a ver el trabajo vamos a ver el trabajo aquí está aquí está mira cuando empiezas a trabajar en tus redes en tu trabajo en tu en tu powerpoint lo primero que tienes que hacer al momento de que de que haces la presentación aquí antes de colocar esto o antes de antes de colocar esto se va la portada la reflexión y esto que está aquí entonces les hago una pregunta si el trabajo me está pidiendo si el trabajo me está pidiendo historia antecedentes ventajas y desventajas aquí aquí usted aquí usted tranquilamente puede colocar un recuadro que diga qué cosa si es lo primero que te está pidiendo la asignación correcto correcto si profe hay que poner historia y eso es que no no había leído lo de abajo muy bien muy bien historia otro que diga antecedentes y al final del camino al final del camino esto lo movemos para acá abajo al final del camino lo que es las redes en sí van quedando desplazadas hacia abajo correcto así historia antecedentes ventajas desventajas miren allí nada más tenemos cuatro diapositivas que van aquí una aquí va la otra dos tres cuatro cuatro más acá ustedes jueguen con estos íconos y ustedes sabrán cómo lo van a acomodar no se olviden muchachos al final del camino colocar una diapositiva que diga conclusión conclusión como quien dice pues para cerrar para cerrar su presentación ya para cerrar su presentación ya entonces pudiéramos decir que no serían diez diapositivas porque serían entonces aquí hay diez una de cada tipo de red once doce trece catorce diapositivas quince con la que diga al final conclusión debemos aterrizar en algo debemos finalizar en alguna en alguna enseñanza de manera o sea ya para clausurar por completo correcto estamos claros si profe gracias muy bien perfecto ahora entonces vamos a vamos a terminar con lo que es un pequeño vídeo que les había quedado pendiente sobre redes de computadoras sobre la parte de redes de computadoras que aquí está cómo funciona internet los cables submarinos que conectan al mundo ok vamos a colocárselo ahí cuando nos conectamos a internet cosa que pasa casi todo el tiempo no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites pero esto no es así hay un millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar internet cómo funciona esta tecnología antes de averiguarlo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones el 97% de la información que circula por internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo es decir la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor por ejemplo entre Japón y Estados Unidos dos puntos distantes del mapa hay unos 9000 kilómetros un satélite se ubica a unos 36000 kilómetros de altura y además los datos tendrían que ir y volver por lo que la distancia sería 2 estos cables de fibra óptica son realmente muy pequeños tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas cuanto más cerca de la orilla están más gruesos son debido a que los peligros son mayores en alta mar y bajo una gran profundidad los riesgos de alguna falla se reducen estos cables logran una velocidad de transmisión cada vez más importante por ejemplo el cable que desde 2018 conecta a Bilbao España con Virginia Estados Unidos transmite 160 terabytes por segundo es decir en un segundo se pueden transmitir 160.000 películas de un giga cada uno y si bien aún no están instalados se logró desarrollar cables que transmiten un petabyte por segundo es decir mil teras para tener un parámetro todas las fotos que tiene Facebook en su archivo a escala mundial pesan alrededor de 1.5 petabytes instalar estos cables no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años para hacerlo se prepara el cable en tierra se calcula la extensión que debe tener y un barco desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra en el último tramo antes de llegar a destino los cables suelen estar enterrados para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar además suelen utilizarse costas arenosas debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables de esta forma se evitan grandes ciudades y puertos muy transitados para reducir el margen de error igualmente por más que hoy se utilice tecnología de última generación la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX en 1852 se instaló un cable que cruzaba el canal de la mancha entre Inglaterra y Francia para los telegramos en la década siguiente llegó el primer cable transatlántico unía a Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá a mediados del siglo XX comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas pero la gran revolución llegó con la fibra óptica en la década de 1980 lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hoy actualmente hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados y los proyectados según el sitio submarinecablemap.com allí se puede ver el estado de la red actual y notar algunas particularidades por ejemplo el mayor tráfico de cables se encuentra entre Europa y América del Norte por medio del Atlántico aunque algo similar sucede entre la costa oeste de Estados Unidos con Japón de hecho entre el sudeste asiático y Japón se encuentra una de las zonas más desarrolladas a nivel internacional es llamativo que se respeten las históricas rutas comerciales por ejemplo desde el Mediterráneo se cruza el canal de Suez de forma subterránea para conectar Europa con Medio Oriente India y el Lejano Oriente en América Latina si bien no es la zona más desarrollada también hay varias particularidades Brasil tiene un cable propio que une río de Janeiro con Natal y conecta 14 ciudades además inauguró un cable que lo conecta directamente con Angola para que las comunicaciones entre Sudamérica y África no tengan que pasar por Europa también está proyectado un cable que una a Sudáfrica con Brasil en 2021 pasando por las islas de Tristán de Acuña y Ascensión que actualmente están desconectadas Chile por su parte tiene proyectado un cable para mejorar la conectividad de toda la Patagonia chilena que unirá Puerto Montt con Puerto Bulqués sería el cable más austral del mundo ya que a la Antártida no llega ninguno actualmente el cable más meridional es un menú pequeño que conecta la isla de Tierra del Fuego con Santa Cruz en la parte continental de Argentina y funciona desde 2012 todo el resto de la red argentina llega a una pequeña localidad costera llamada Las Tonitas se eligió ese lugar porque es en donde comienzan las costas arenosas y es menos transitado que Buenos Aires cerca del puerto si nos vamos al otro extremo del mapa una de las conexiones más llamativas es la que va desde el norte de Noruega hasta el archipiélago de Spalva es que la conexión tiene más de 1300 kilómetros y en el archipiélago solo viven 2500 personas igualmente hay varios lugares a los que aún no llegan los cables por ejemplo la isla de Pascua las islas Galápagos y las Malvinas por más que los cables sean bastante estables y los problemas que se reportan son infrecuentes no todo es color de rosas hay terremotos que han causado grandes inconvenientes por ejemplo en 2006 uno rompió ocho cables en Taiwán que afectó las comunicaciones en China para solucionarlo 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días en 2011 Armenia se quedó sin conexión porque una persona cortó con una pala el cable que llegaba desde Georgia estaba buscando cobre pero se encontró con fibra en 2018 Mauritania estuvo dos días sin internet por un ple que se rompió cerca de la costa de su capital también se quedaron sin internet Sierra Leona Liberia Guinea-Bissó Guinea-Gambia aunque el corte les duró en enero de 2019 una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga sin internet este país recibe el cable desde Fiji y de un día para el otro quedó desconectado del mundo a merced de una red satelital muy básica no se podía ni usar tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar tres semanas ¿sabías que internet depende de estos cables? ¿qué harías si se corta el de tu país y te quedas tres semanas sin conexión? déjalo tu comentario más abajo muy bien entonces ¿qué les pareció el video? ¿verdad? ¿qué les pareció? muy bien profe ¿verdad? que sencillito muy intuitivo perfecto que bien nosotros tener celular tener internet pero en realidad no sabemos de dónde viene cómo viene a dónde estamos conectados cómo se hace esa conexión y ustedes pueden observar allí que prácticamente es un mundo todo lo que es ese paquete de cables ese esa 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 estructura ese esa 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 tecnología ¿verdad? que ellos utilizan la estrategia el estudio el conocimiento la práctica la investigación que tienen que hacer previa conexión de ese cableado desde investigar qué tanto tráfico de barcos pasa por esos lugares qué tanto problemas qué tanto movimiento atmosférico existe ¿verdad? desde 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 el aire hacia el mar que vaya a ser pues algún tipo de 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 dentro del agua y y eso o sea qué tanta población hay al momento de hacer la conexión pues que se vayan a beneficiar muchos países qué tan grueso es ese cable qué tanta seguridad debe tener ¿verdad? para 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 poder mantener conexión permanente en el internet así es que pues muchachos eso es eso es un mundo yo de verdad pues que es bien es bien interesante esos vídeos así es que bueno no sé es la una y cincuenta y uno no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer trabajen muchachos en los talleres no sé si hay alguna otra duda algo que quieran comentar sí profe dime el trabajo que dice que le envíen nuevo cuál es profe esa esa es la línea de tiempo esa es la línea de tiempo actividad número 3 esa es la que esa es la que tienes que mejorarme búscala en tu computadora tiene que aparecer como línea de tiempo o sea que me la enviaste pero me la enviaste como un archivo en Word nada más o sea que no me hiciste la línea de tiempo o sea con la información que tienes en Word arma entonces la línea de tiempo ¿ya? taller número 3 taller número 3 ¿Listo? Listo profesor gracias no 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 profe Listo Amy Ashley Angela Andrés Stacy Zuleika Juan sí profe sí profe todo claro sí profe bueno muchachos entonces recuerden el día 5 hacemos una revisión ahora de repente que diga no yo no voy a conectarme el 5 ni voy a hacer ninguna sustentación pues no es tan obligado pero lo que sí es cierto que el día de la sustentación yo voy a estarlo aquí esperando uno por uno lista por lista no yo solamente se lo voy a enviar al correo yo no voy a hacer ninguna sustentación ni nada bueno no la haga pues no 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 vamos a ir en contra de la corriente pero ya pues eh quedó grabado de igual manera la grabación se va a subir a la plataforma de laboral para los 17 estudiantes que yo tengo aquí hoy 21 de noviembre con tiempo les estoy pasando la información queda grabada la la indicación que acabo de dar con fecha de cumpleaños para ese trabajo así es que eh bueno muchachos si no hay nada eh que pasen buenas tardes cuídense Dios me los proteja a todos y que pasen una excelente tarde amén 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 chao profe que tengan linda linda tarde gracias 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 por ver el video.